Ex ministro Daniel Palacio le cantó la tabla al gobierno Petro, lo único que saben hacer es trinar y desinformar. Un fuerte sablazo lanzó el ex funcionario del expresidente Iván Duque, el cual dejó plasmado en su cuenta personal de X. Continúan las voces de rechazo por el incumplimiento de pagos del gobierno nacional del llamado cambio, que es en caen o la pérdida de la sede para Colombia de los próximos Juegos Panamericanos en Barranquilla para 2027. En esta oportunidad se conoció un fuerte sablazo que lanzó al gobierno Petro, el ex ministro del interior Daniel Palacio, el funcionario del expresidente Iván Duque, el cual dejó plasmado en su cuenta personal de X. En la publicación Palacio de manera directa tildó al gobierno el pacto histórico de desinformar y solo trinar sin dedicarse a ejecutar y solucionar los problemas que tiene el país. Un año y medio, el gobierno es lo único que saben hacer es trinar y desinformar, de ejecutar nada, posteó Palacios, y avanzó en el mensaje. Algo tan sencillo como hacer un pago con recursos asignados les quedó grande y las consecuencias son claras, el país se queda sin los juegos. Arregló seguido, este jueves 4 de enero se conoció un elemento clave sobre el terremoto político que dijo la decisión de Panalesport de quitarle la sede a Colombia en los Juegos Panamericanos 2027. Se trata de un acta de empalme entre el gobierno del expresidente Iván Duque y el equipo de la cual mandatario Gustavo Petro, en el que se abordó el tema de los Juegos Panamericanos. El documento fue revelado por Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno Duque. Muñoz indicó que se hicieron más de 320 preguntas realizadas por la Comisión del Palme, en el que se dio respuesta sobre los tiempos pactados de los pagos para los Panamericanos. Como ahora salen a decir que el tema de los Juegos Panamericanos no se trató en el empalme entre el gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro, posteó Muñoz. Y añadió, en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, acá les comparto el acta de empalme, firmada. A las 326 preguntas realizadas por la Comisión del Palme se les dio respuesta en los tiempos pactados, es decir, primero de agosto. Y dichas respuestas fueron radicadas por medio del sistema documental del Ministerio de Deporte, GESDOC, las cuales se les copian los correos electrónicos de los destinatarios. Adicionalmente, las respuestas emitidas desde Secretaría General se enviaron por correo certificado, expresó los funcionarios.